Después de concurrir muchísimos años a las jornadas de arroz en Corrientes, en las distintas zonas donde se hicieron estas jornadas de arroz, organizadas por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y por el Ministerio de la Producción de Corrientes, que hasta hace pocos meses era conducido por un enamorado de la producción de arroz, que es el ingeniero agrónomo Jorge Vara. Hoy hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer una planta de procesamiento de arroz, en este caso el señor Vicente Pérez, perito clasificador de granos, es quien nos comenta cuál es su trabajo y cómo funciona la planta de San Roque Agropecuaria en Colonia Macías, provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros recibimos en la planta el arroz cosechado de Chacra, que normalmente viene entre un 20 y un 28% de humedad. Lo primero que se hace es el proceso de secado, para bajarlo a 11, 11, 5%. ¿Cómo se hace ese secado? Mediante secadoras que funcionan con leña, con fuego a leña. El arroz va girando, va rotando por las norias y va recibiendo el calor de ese fuego y depende el grado de humedad que tenga, demora más tiempo. Cuando los encargados del secadero ya consideran que está, mediante análisis que se va haciendo, consideran que está en una humedad entre 11 y 11, 5, como les decía, ya para almacenar o elaborar, se deja reposar un tiempo para que se uniforme la temperatura y la humedad y después se pasa ya a los hilos de almacenaje. ¿Qué defectos se pueden llegar a encontrar en el grano de arroz? Depende cómo haya sido el año, puede venir arroz con muchos granos vanos, o sea, que son la cascarita nada más, que granos que no se formaron. Eso depende de muchas circunstancias. Y después puede venir con granos manchados, muchos granos panza blanca, enyesado, esas son todas causas del proceso de cultivo. ¿Cómo hacen para separar esos granos manchados, por ejemplo? Bueno, ahí ya después del almacenado comienza el proceso de industrialización, mediante el molino que tiene la empresa, que es un molino de última generación, hace una inversión muy grande que ha hecho la empresa, y comienza el proceso de elaboración. Pasa del silo donde está almacenado el arroz, pasa a un silo pulmón donde abastece el molino, de ahí el molinero va sacando ese arroz mediante toda mecanización, y en primer lugar pasa por una zaranda donde le va sacando todo lo que sea basura, pedacitos de palo, de chacra, y de ahí ya pasa en primer lugar a las peladoras, un sistema de rolos de goma, neumáticos, que se van autorregulando y van pelando el arroz. Hay granos que no se pelan, la máquina hace un retorno y los vuelve a mandar, y ahí ya queda el arroz integral, o sea, sin cáscara, pero con todos los nutrientes que se ve el grano de color marrón. Bueno, de ahí ya pasamos a los pulidores, donde se saca esa película que después se vende como afrechillo, y de ahí ya va a los plan sister, donde se separan los granos más finos, porque usted calcula en 100 gramos de arroz cáscara, van a quedar 68 gramos de arroz entre partidos y enteros. De ahí va un proceso que separa el quebrado del entero, y después se va regulando, ya pasa a una parte donde se regula y... Y bueno, ya está como para venderlo a granel, me supongo que ustedes esto lo deben mandar a alguna otra empresa que lo debe envasar y mandárselo a la distribución. No, no, eso pasa a los silos que abastecen la envasadora, la empresa cuenta con envasadora y marcas propias. Desde se planta y va directamente al público, hacen todos los procesos, cubren toda la cadena de valor hasta la parte de distribución. Toda la cadena de valor y el trabajo que hacemos nosotros es regular la calidad en cuanto al grado de pulido, al porcentaje de quebrado, si es 4.0 lleva más quebrado, si es 5.0 lleva menos quebrado. ¿Con el quebrado que sobra qué hace? ¿No hacen una segunda marca? El quebrado se vende como quebrado. Y también hemos hecho para exportación, que ya tiene otro requerimiento de calidad, entonces hay que estar, ya es diferente, es más exigente el mercado de exportación. ¿Y a dónde han exportado? Se ha exportado a Irán, se ha exportado a Bolivia, varios países. Sí, o sea, no se hace exportación directa, pero la calidad vienen a controlarla, es mucho más exigente, pero hemos estado a la altura. El arroz argentino se mezcla con arroces de otras calidades para exportarlo, para compensar la diferencia de calidades que tiene algún otro país, como sería el caso de Brasil. Sí, depende de dónde vaya. Los mercados más exigentes son los orientales. Me salté una parte. ¿Qué hacen en el laboratorio? ¿Cómo miran o cómo analizan estos granos? Bueno, son dos formas de trabajo diferentes. Cuando está en el proceso de cosecha, yo vengo a controlar ese arroz que ya pasó por la secadora, le hago un análisis mediante un aparato, que es un molinillo experimental, que hace la misma función que el molino grande, pero es para trabajos experimentales. Y de ahí veo cómo está la calidad de esa secada, una secada de 60.000 kilos. Veo cómo está y de acuerdo a la calidad y al porcentaje, al rendimiento del grano entero, o se pone en un silo o se pone en otro silo para después saber cuando se está industrializando cómo es el arroz que se está ingresando. Bueno, esa es la parte cuando el arroz está en cosecha. Después, cuando está en la etapa de elaboración, como está ahora, controlar que si el pedido demanda 8% de granos partidos, yo tengo que controlar que ese arroz esté con 8%. Entonces, si no está, si está fuera de eso, voy y hablo con el molinero y le hago regular el molino, de acuerdo, para llegar a ese porcentaje. Por eso le decía de diferentes porcentajes de quebrado, de acuerdo a si es 4.0 o 5.0.